Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Percifero y vamos a reaccionar a Don Omar, Wisin, Yandel, Anita, Machín, Gun Kelly, premios a nuestros juntos. ¡Qué locura, Machín, Gun Kelly ahí! Machín, 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 machín. No nos hemos visto hace rato, ya estás tentándome. Te leo el suelo y el de tu gato, que ese cuerpo es mío, ya no de él. Ya dejaste de darle cobertura, si eras mía, te queramos menor a te... ¡Qué hora, a ver! No, dale, ey, pa' que se mueva la yale, activa los anormales y hay que se repare usted, dale, dale, clásico. La yale. Dale, papi, que estoy suelta. ¿Cómo va este? Dale, hombre, que estoy suelta como gavete. Dale, no me apilé, te enlata, de montarte fuerte. Que se alisten, que estoy suelta como gavete. Entonces, tírate bien suelta como gavete. Dale, hombre, que estoy suelta como gavete. Dale, don, dale. Pa' que se mueva la yale. Se han actualizado acá, no. Pa' activa los anormales y hay que se repare vos del dale y dale. Eh, eh. Oh. Oh. Pa' que se mueva la yale. Pa' activa los anormales. Pa' que se repare vos del dale. Otra noche. ¿Qué? Es que como madre ya tiene tantos clásicos, o sea, una locura. Otra noche. Tu vida quien se fue con él. Otra noche, otra. Otra noche. Yo te conocí bailando. Que soy mejor que él. Que te traigo loca. Que me viniste a ver Que te conocí bailando Que soy mejor que él Dile que te traigo loca Que me viniste a ver Otra, otra, otra 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 Perreando 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 Bueno, no me digan que no la cante O sea, esos son los más clásicos Que todo el mundo va a caer y tal Y el show se va a ganar, así que Pobre diablo Llora por un pobre diablo Y se te ve llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no digas más Llorar Solo llorar Llorar Pobre diablo Coi, segundo mundo Me dice que se te ha visto Para la calle Llorando Llorando por un hombre Que no hay un centavo Pobre diablo Llora por mi Que soy tu pobre diablo Pobre diablo Damos y caballeros Oh, qué clásico La gerencia Que estaba por decirte Porque me quieres loco Dime Dime con ella es un sueño es un sueño sinceramente adiós a la antigua se debería sacar más temas así, ahorita que está regresando lo old school fría, linda con Anita salió el sur cuerpo, mansión y sus amigas buscaban acción la canción quita un cinguilla y sus cuerpos esa sensación reggaetón piden reggaetón reggaetón sientan la presión a ver, quiere escucharla la que va escuchando la que va escuchando chambonea bailando pura candela se vuelve loca cuando se acelera y yo quiero saber para que baila la Julieta le quedó con ese arre que bonito le quedó quiero saber para que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza ahí entra más chingas más chingas en Kelly ahora jajaja 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 danza kuduro la mano arriba cintura sola jajaja da media vuelta danza kuduro no te canse a borrar bueno obviamente le metió Ro de Spanish pero no o sea él es americano pero le metió la intención pero sonó bien igual danza kuduro ay quien puede durmar la fuerza del mar que se mete por tu vela lo caliente del sol que se te metió y no te dejas quieta manera quien puede eso que al bailar te encontró a tu cadera, y ese fuego te quema por dentro y lento, te convierte en piedra. La mano arriba, sin ninguna corda, la media vuelta, danza futuro. Aunque no se va a volar, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza futuro. Oh, que buen show. Bien, 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 bien. Estuve acá en su presentación de Omar, que había metido porque seguían de Larita, yo creo que lo más locurón fue meter a Machine Gun Kelly, solamente para que haga el colecto, de locos, de locos. Estuvo buena, yo creo que las presentaciones de Omar son clásicas, entonces se empilan un montón. La verdad que sí, me gustó bastante esta presentación, la disfruté, así que déjame en los comentarios qué más.